Hemos estado esperando No hay lluvia que apague a la mujer de fuego Grábense eso ¿Qué te parece Carlita? Es que a Olga le dijeron ¿Cómo hacemos? Y Olga dijo ¿Y a mí qué me importa la lluvia? Yo voy a cantar Ay bendito Pues señores y señores Vamos a dar largas a esto Llegó la hora de la verdad Llegó la hora de bailar Recibamos con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso ¡Soy bailando! Algo tras año Su éxito ha ido aumentando Por su talento, carisma y humildad Se ha dueñado del corazón de nuestra tierra En el 2008 Nos conquistó con su Evolution 2 Y ahora en el 2009 ¡Honda 22 Recibamos con su ере ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!